Tal como les dije al principio, hoy cuento en este programa con un invitado súper especial. Es mi querido amigo y hermano en la fe, el doctor Omar Arbaje de Moya. Y por supuesto, cuando digo estas tres condiciones, yo creo que ustedes quisieran saber por qué. O sea, ¿por qué un médico es teólogo y es filósofo? Dígame, Omar, cuéntanos un poquitico sobre esto. Bueno, pues gracias, gracias por la invitación. Pues yo soy médico de profesión, estudié la medicina y trabajando en una clínica y en un dispensario médico, pues escuché que el señor me decía algo más. Yo fui testigo de milagros de sanación, que eso no está en los libros de medicina. Y entonces cuando uno tenía que recetarle a un paciente, tómese esta pastilla, pero haga un Padre Nuestro antes de tomársela, porque no había manera de resolverle eso, y que luego la persona se sanara, pues entonces uno dice, hay algo más. Y ese algo más entonces, en oración, pues el señor me dijo, la miez es mucha, los obreros son pocos. Y yo dije, bueno, si eres tú, pues yo voy a dejar esto, pero tú tienes que decirme. Y ese mismo día que le dije eso, se me acerca un seminarista y me dice, ¿tú has pensado en el sacerdocio? Y yo, ah, no, vamos. Y entonces tuve la oportunidad de estudiar la filosofía y la teología. No soy sacerdote, estaba en ese proceso, pero también tuve la gracia de desarrollar problemas de salud dentro del seminario. Me decía, médico, cúrate a ti mismo. Muy serio. Yo sí, pero que uno asume estas cosas y uno, aunque uno crea que renuncia a la medicina, realmente uno sigue ayudando a las personas, sigue orientando. Y me ha hecho poder ayudar donde quizá la mayoría de la gente no pueda ayudar, porque un médico especialista, pues hay que pagarlo. No todo el mundo puede. Y así también estar cercano y yo también entonces ver de primera mano que un paciente no es una enfermedad andante, sino un individuo con relaciones familiares, con bagaje emocional, etc. Y así entonces termino también estudiando la bioética, que hizo como un vínculo entre la medicina con la filosofía y la teología. Excelente, sí. Y sabemos que Omar tiene un trabajo muy especial, no solamente en todos los movimientos de la iglesia. Te buscan para que tú les hable de teología, les hable de filosofía, o sea, les hable de temas incluso, temas que están en ese momento muy importantes, te usan. Pero tú tienes una labor mucho más especial, desde mi óptica, que es con los jóvenes adultos, con los cuales has formado un grupo muy lindo. Sí, tuvimos la oportunidad de empezar lo que se llama el Ministerio de Formación al Amparo del Altísimo. Al Amparo del Altísimo. Somos un grupo de jóvenes adultos, hay casados, hay con novios, etc. Que se han ido casando en el mundo. Se han ido casando, tienen hijos, tenemos miembros chiquitos. Claro, lindo, sí. Pero la idea no es que nosotros creemos una comunidad, sino que este pequeño grupo se va formando para ir a las parroquias, para ir a las comunidades a hablar de eso que hemos aprendido. Entonces, mensualmente se recibe formación interna, dos veces al año hacemos retiro obligatorio, hay obligación de... tenemos, perdón, un congreso que organizamos una vez al año, una escuela de formación una vez a la semana. Bueno, o sea, hay trabajo, pero lo que queremos es que las personas conozcan la verdadera fe. La mayoría de las veces nos basamos solo en los documentos de la Iglesia, porque la Iglesia Católica ha dejado todo por escrito. ¡Oh, rico! Entonces, solo hay que tomar esto, leerlo y exponerlo. Y bueno, y las personas quedan impresionadas por lo que escuchan, pero es enseñanza de la Iglesia, no es invento de nosotros. Así es. Hoy, hoy es domingo 31 de marzo, no solamente se termina el mes, sino que hoy celebramos posiblemente, posiblemente no, tú me vas a corregir, el misterio más grande de nuestra fe, que es la resurrección. Entonces, hagamos como un recuento desde ahí, desde hoy, hasta el inicio de la cuaresma, que establece este tiempo, que es uno de los tiempos que llamamos tiempos fuertes de nuestra fe. Pues, nosotros estamos en el 2024 de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Fue el acontecimiento de Jesús que hizo que hasta la historia cambiara. Antes y después. Antes y después de Cristo. Entonces, lo que se llama la Pascua del Señor, es decir, que el Señor vino, se entrega como cordero inmolado para cargar con nuestros pecados, y muriendo, mata nuestros pecados, pero Él resucita y nos lleva con Él. Eso es la Pascua de Cristo o el Santo Triduo, ¿verdad?, que lo vimos hace poco. Esto siempre se mueve en el año, porque depende del calendario lunar. Es decir, cuando ustedes se fijan en el calendario 365 días, no coinciden siempre con lunes, martes, miércoles, jueves, porque los siete días de la semana son en base a la luna, los 365 días en base al sol. Entonces, el Señor Dios dijo en el Éxodo, el 14 de Nisán, que eso es la primera luna llena que ocurre después de primavera. El primavera empieza 20, 21 de marzo, ¿verdad? La primera luna llena, en la semana en la que ocurre la primera luna llena, después de primavera, es en la Semana Santa. Entonces, hay veces que es más cerca del 21 de marzo. Exacto. Hay veces que es más cerca del 19 de abril. De abril, exacto. Moviéndose así, entonces, donde sea que caiga, se calcula 40 días antes y empieza miércoles de ceniza, lo que se llama la cuaresma. Por eso miércoles de ceniza a veces cae bien temprano en febrero, a veces cae bien tarde. Que fue el caso de ahora. Exactamente. Que uno como el miércoles. Una vez sí, pero que la mayoría de la gente cree que febrero es carnaval, punto. Y no, el carnaval realmente era la manera en la que se despedían las carnes, se comían los huevos, lo que sea, antes de empezar la cuaresma. Por lo tanto, en teoría, los carnavales eran antes del miércoles de ceniza. No había forma de que fuera antes. Claro, ya los carnavales han degenerado terriblemente, asuntos demoníacos, asuntos de vicio, de gula, etc. Pues empezando miércoles de ceniza, se van contando durante varias semanas los 40 días y acaba el jueves santo en la mañana. El jueves santo temprano. Dice los documentos de la iglesia, antes de la misa de la cena del Señor. Que la gente la conoce como la del lavatorio de los pies. Pero que el lavatorio es solo un signo dentro de esa misa. Esa es la misa de la institución de la Eucaristía. Bueno, de hecho, el jueves, el jueves, hay una gran celebración en la mañana, en nuestra catedral, donde hacen presencia todos los párrocos de la arquidiócesis de Santo Domingo. Así es. Y esa es la misa crismal. Sí. Exacto. O sea, que ahí, y luego nosotros, el pueblo, digo, podemos asistir a esa misa, por supuesto, pero el pueblo luego tiene, tal como tú dices, la celebración de la tarde. Sí. Que popularmente se le llama de lavatorio de los pies, pero eso no es lo más importante. Claro que no. Lo más importante es que se instituya la Eucaristía y el sacerdocio, el orden sacerdotal. Que es lo que están haciendo, es que lo que hacen en la mañana, en la misa crismal, que renuevan las promesas, los ciento y pico de sacerdotes de nuestra arquidiócesis. Y me imagino que eso ocurre también en todas las diócesis del país y del mundo. Cuando uno cuenta los días de la cuaresma, ¿verdad?, sacando los domingos que no se ayuna, uno termina haciendo 36 días de ayuno, 36 días y medio, porque el ayuno se extiende toda la mañana del jueves. Y me parece que fue San Gregorio Magno que dijo, 36 días y medio es la décima parte de 365 días. Por lo tanto, ese es el diezmo que le ofrecemos a Dios del año. La iglesia nos manda a ayunar. Uno tiene la costumbre de cuaresma, habichuelas con dulce. Pero las habichuelas con dulce, tradicionalmente, era el sustento líquido del que estaba ayunando. Como estamos ayunando y el ayuno implicaba una sola comida fuerte al día y dos más ligeras, entonces las ligeras implicaba la habichuela con el azúcar, la leche. Usted se tomaba eso y salía a trabajar a su campo, etc. Ahora ha terminado como dulce. Que déjame decirte, tiene proteína. Sí, tiene todo. Tiene todo. Tiene todo para sostenerse. Incluso las famosas galletitas de leche tienen la forma de hostia a propósito, para recordar el misterio. Hasta con una crucecita. Una crucecita. Es bueno que nosotros nos demos cuenta de todo esto, porque hay veces que nos comportamos con un rechazo hacia lo cristiano, pero lo cristiano es lo cotidiano. Y es casi lo que hace la cultura de un país. Exactamente. Fíjate cómo nosotros siendo un país eminentemente cristiano, es más, es tan tan importante la habichuela con dulce, que en este tiempo de campaña, el candidato que nos repartió habichuela con dulce, está seguro que va a perder. Y los supermercados tienen un espacio solo para los ingredientes de habichuela con dulce. Eso le da a uno a entender. Y fíjate, yo no sabía que eso tenía que ver con el ayuno de ese momento. Sí, sí. Igual el ayuno, por ejemplo, de los viernes, que no se come carne, la gente lo ha sustituido por el pescado. Y hay empresas de comidas rápidas que cambian su menú ese día. Que cambian su menú los viernes. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir viviendo con coherencia y no tenemos que pelear tanto, sino, espérate, yo consumo ese día tal cosa, punto. Y así van cambiando las cosas. No, de hecho, como hablábamos, como nuestro querido Papa es un poquito light, por ahí andaba un escrito que se suponía que era de él y que yo a alguien que me lo envió, una mujer muy católica, y mira, revisa bien en las páginas oficiales del Vaticano, porque a mí me parece que esto es un escrito más, eso mismo, no importa que comas carnes en los jueves. Entonces yo digo, mira, yo no creo que sea del Papa, pero bueno, revísalo, a ver qué va a pasar. Y fíjate que una de las cosas, qué importante es dejar de comer carne, pero en cambio mentir o chismear. No, es que ninguna de las dos. No es que tú vas a sustituir de que no como carne, pero chismeo, o como carne, pero no chismeo. No, es que ese no es el tema. Se supone que las dos cosas, eso es lo que dice la palabra de Dios. No quiero ni una ni la otra. Lo que el Señor Dios critica es que uno sea ambiguo, que uno sea incoherente y que alabe a Dios con los labios, pero no con el corazón. No, y más aún, nos hace una muy fuerte, a los tibios, ¿qué haré con los tibios? O sea, que a veces como que es preferible que tú acabas de decir malo, malo, y ya sabemos que tú eres malo, malo, y no que tú quieras manejar la cosa con tibieza, porque ahí puedes confundir a los pequeños en la fe. Es el problema, que el Señor Jesús dice, hay del que escandalice. A mí me gusta porque la gente piensa que Jesucristo es puro amor, paz, no a la guerra, pero Él dice, a ese que causa escándalo, más le vale amarrarse una piedra de molino al cuello, ni siquiera a los pies, y tirarse a la... De modo tal que no tenga salvación. No hay salvación. No hay salvación. Nuestra fe tan rica, tal como tú mencionabas ahorita, todo, todo se sigue escribiendo, porque seguirán las encíclicas, y claro, cada encíclica tiene su tema importante en su momento importante, o sea, pero la Iglesia ha hablado de todo, ha hablado de todo realmente. Y la riqueza es tal, que yo pienso que ni siquiera toda nuestra vida de alguien que estudia diario, llegar a estudiar todo lo que se ha escrito, no hay forma, realmente no hay forma. Y dentro de la riqueza de nuestra liturgia, tú acabas de hablar de cuaresma, Semana Santa, pero nosotros tenemos otro tiempo también, que tiene otra connotación, y que también es importante. ¿Cuál es? El Adviento. Ah, el tiempo de Adviento, sí, claro que sí. Durante el año hay dos tiempos que son de preparación, ¿verdad? El cuaresma, que prepara para la Pascua, y Adviento, que prepara para la Navidad. Al Adviento, hace muchos años, hace como 300 años, se le llamaba pequeña cuaresma. Nosotros le hemos ido quitando el significado penitencial, pero el Adviento debe ser penitencial, porque el Adviento dura cuatro semanas. La última semana es sobre la primera venida del Señor Jesús. O sea, todas las lecturas y la... Todas las lecturas, todo lo que uno escuche, etc., es preparando para que Jesús nazca. Pero las primeras tres semanas es sobre la segunda venida del Señor Jesús. Y por lo tanto, Señor, date presencia a correrme, Señor, no te tardes, ven, date pronto, ven, Señor. Hasta los cantos, ¿eh? Todos. Los cantos. Y asimismo, entonces, el espíritu, al menos en esas tres primeras semanas, es de, recuerda que tú eres polvo, recuerda que vas a morir. Si el Señor viene y tú no estás preparado, ¿qué será de ti? Entonces, en ese sentido, tiene algo de penitencial. Claro, nos dicen los santos, pero Él siempre viene, ya vino una primera vez, pero siempre viene, espiritualmente, para el alma que cumple los mandamientos, etc., real y sustancialmente en la Eucaristía, cada vez que se celebra la Eucaristía. Y la segunda venida va a ser muy buena, gloriosa, para todo aquel que esperó en Él. Exacto. Para el que no esperó en Él, va a ser un tiempo de angustia. Claro. Que mucha gente, lamentablemente, ha entendido que yo puedo ir al cielo, aunque yo no me lleve bien con el Dios de los cristianos. Y que, yo le explicaba a alguien hace unos días, ¿cómo tú vas a ir a la casa de Dios si tú nunca has querido saber de Dios? ¿Cómo tú vas a decir que tú puedes entrar en mi casa si tú siempre me has odiado? Y no es una falla de mi misericordia, o en este caso de la de Dios, no es una falla de Él, es que tú nunca quisiste. Exacto. Es un tema de justicia. Es como que yo pida dormir en una casa a quien no conozco. A quien no conozco y que además lo odio, hablo mal de esa persona. O sea, como que no tiene sentido, ni siquiera humano tiene sentido. No tiene sentido. O sea, ni siquiera humano tiene sentido. No, y fíjate, nuestra liturgia es tan rica. Por ejemplo, hace unos cuantos días, celebramos el 25, el día 25 de marzo, es el día de la enunciación. Y es exactamente nueve meses al 25 de diciembre, que es el nacimiento de nuestro Señor, de lo que estamos hablando ahora mismo del Adviento. Porque al igual que el tiempo de cuaresma prepara, también Adviento prepara. Sí. Tú hablabas de esas cuatro semanas, que ahora, y te quería preguntar también eso, se ha introducido un elemento que ya forma parte incluso de lo que ocurre en los templos, y es la corona de Adviento. Sí, la corona de Adviento. La corona de Adviento no era dentro de los templos, sino de fuera. Exacto. Era de las casas. Era de las casas donde se recogía pino, ¿verdad?, que es hoja que mantiene siempre el verdor, porque son perennes, y se ponían luces, y se ponían bolas rojas recordando el pecado de Adán, la manzana, igual que el arbolito de Navidad. Entonces, poco a poco, fue introduciéndose dentro de los templos, y se fue decorando, poniendo un lugar específico, poniéndole velas, unos sirios específicos. Hay quien dice, tienen que ser todos morados y unos rosados, hay otros que dicen, son de diferentes colores. No hay una normativa, porque eso ha entrado hace poco. Y no formó parte de la liturgia en ningún momento. Los primeros cristianos no conocieron eso. De hecho, eso se conoce desde el siglo XIX. ¿Ahorita? Ahorita, en los 2000 años de historia. Y entonces, ya eso sí ha ido adquiriendo un cierto sentido, que la vela de María, que la vela de Isaías, lo que sea. Que la blanca, la blanca. Que la blanca, exacto. En lugar de cuatro, la del medio, la blanca, la quinta. Se supone que es el niño Jesús que nace. Que es la de Navidad. Pero si tú te fijas, todavía seguimos con eso en casa. Lo único que la colgamos es en las puertas. La corona de Navidad. Eso es lo que ponemos. Entonces, lo que sería bueno es que estas cosas no sean mera decoración. Que es el peligro. Que es el peligro. Que se convierte solo en decoración. Y a veces esta decoración no trae consigo el significado que debería tener. Entonces, si esperamos a Cristo el 25 de diciembre, como tú decías nueve meses antes, hemos celebrado su concepción. La concepción de Cristo el 25 de marzo, quiere decir que nosotros, sí o sí cristianos, cualquier cristiano, cree que la vida humana es vida humana desde el momento de la concepción, desde el instante. Incluso de la Santísima Virgen María, cuando hablamos de su inmaculada concepción, decimos que ella fue preservada de la mancha de pecado en el instante de su concepción. O sea, no puede haber un cristiano que sea pro-aborto. Eso es una incongruencia. Incluso si es, ah, no, es una píldora del día siguiente, ahí no hay nada. Desde que el espermatozoide y el óvulo se unen, ya hay vida humana. Punto. Y eso nosotros lo celebramos el 25 de marzo de todos los años. Exactamente. De hecho, te traté el tema de la corona de Adviento porque me preocupa de la manera festiva que se maneja. Yo decía, óyeme, realmente buscando, yo no encontraba cuál era el fundamento litúrgico, teológico de eso. Digo, concho, voy a aprovechar que me voy a encontrar con Omar. Porque lo hermoso sería que eso que tú estás diciendo lo digamos en nuestra parroquia. O sea, que digamos, ¿dónde comienza? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Y darle realmente el carácter, digamos, de educación religiosa, de formación. Y no simplemente, como tú dices, como un adorno. O sea, tenerlo en la casa como un adorno. Cuando realmente lo que se debería motivar es que sea esa corona un motivo de oración familiar. Exactamente. Entonces ahí sí que tiene sentido el cosa. Igual que las imágenes. Las imágenes de los santos uno no las adora, obviamente, pero sí son motivos de oración. O sea, yo tengo un cuadro del Sagrado Corazón. Yo tengo una estatua de San Francisco de Asís. Así como yo en mi comedor yo pongo un bodegón porque ese es el lugar donde se come. O en la terraza yo pongo un cuadro con un velero porque a mí me gusta el mar. Si yo lleno mi casa de imágenes de personas santas, yo lo que voy a anhelar es ser santo. Y esa es la idea de esas imágenes. Que si yo tengo en una mesita fotos de la familia, etc. Yo no adoro mi familia. Yo no adoro mi familia. Pero sí son motivos de oración, de recuerdo, de alegría. Miren aquí cuando viene alguien, estos son mis hijos, estos son mis nietos, etc. Así mismo yo puedo tener en mi escritorio, en mi casa, imágenes que me recuerdan la santidad. Y yo anhelé la santidad, así más fácil. Te pido un momentico, vámonos, compromisos comerciales. En el segmento anterior, tú diste así una pincelada del tema de la concepción y del inicio de la vida. ¿Cuál es la posición, cuál es la enseñanza realmente? No posición, no posición, tiene lo político. ¿Cuál es la enseñanza de la iglesia en torno a la vida? La iglesia católica dice que la vida humana empieza en la concepción y termina en la muerte natural. Sea cual sea su estado y su condición, lo digo porque una de las cosas que uno escucha como médico es que si viene deforme, no vale la pena que viva. Pero es que eso no lo decide uno. Yo siempre digo, si es incompatible con la vida, como dicen algunos, el mismo cuerpo, la misma biología se encarga de hacer aborto espontáneo. Es decir, yo tengo una célula con 46 cromosomas y de repente tiene 47, si es incompatible con la vida, eso se ve como una menstruación. Ahora, ¿qué pasa? Que hay uno de 47, que es la trisomía 21, el síndrome de Down, que no es incompatible con la vida. De hecho, viven. De hecho, viven y llegan a una avanzada edad y así mismo cuando falta algún cromosoma. Entonces, hay un mecanismo de preservación de las células, se llama apoptosis, que es una especie de, diríamos para entenderlo, como una especie de suicidio. O sea, la célula se abre en su capa para que entre agua y sal y entonces se rompa. Pero eso es un mecanismo de protección. Si fuese incompatible con la vida, lo hubiese hecho. ¿Qué pasa? Doctor, pero es que eso va a vivir pocas horas solamente. ¿Cómo someter a una mujer durante un proceso de si el bebé le va a morir a la poca hora de haber nacido? Pero es que esa vida ha hecho, yo no sé ni cómo decirlo. Hay personas que vienen a este mundo con pocos años, pocos meses, y han hecho que más personas se conviertan y crean que todo el tiempo que uno tiene de vida. Yo, toda aquella persona adulto que conozco que es cariñoso, atento, que se preocupa por ti, es porque tiene algún familiar en una condición especial de esta, que le ha enseñado a ese familiar a amar adecuadamente. Entonces, cuando uno ve que una familia tiene un niño con algún síndrome o alguna dificultad, fíjate que esas personas no son amargadas, angustiadas, sino todo lo contrario. Y lo que se está tratando de enseñar es que, no, ¿cómo va a ser una angustia terrible? Por eso es que la iglesia trata de preservar esto. La iglesia insiste, la vida humana empieza en la concepción. Y no solo en la iglesia, la medicina. Médicamente, cuando uno está en la escuela de medicina, a uno incluso le dan una materia que se llama embriología. Exacto. Y en la embriología te enseñan que en el momento de la concepción ya hay vida humana. Eso lo dicen todos los libros de embriología. No hay que ser de un partido político o de otro. Todos los libros de medicina. Porque es que si yo no estudio eso... No puedo llegar a lo otro. No puedo llegar a nada. Porque las enfermedades, muchas, vienen desde ahí, desde la genética. Y hay enfermedades hereditarias y hay enfermedades congénitas, que es en el proceso de formación. Si eso no fuera un ser humano, entonces no hubiera enfermedades congénitas. Porque sería un absurdo hablar de que esta la desarrolló cuando tú no eras nada dentro del vientre de tu mamá. ¿Cómo así? Entonces, todos los libros de medicina dicen, incluso que desde que el espermatozoide entra en el óvulo, hay un cambio estructural en el óvulo. Para que no entre ningún otro espermatozoide. Y se descubrió hace poquitos años que hay hasta un destello de luz en ese momento. Que es impresionante. Eso está grabado. Sí. Ese destello de luz está grabado. Está grabado. No sabemos. Una gran... O sea, parece una explosión de energía. Sí. No sabemos de qué, médicamente hablando. Pero desde la fe sabemos que es la luz del espíritu. Claro. Y la iglesia enseña, aunque no es dogma de fe, no es algo que hay que creer obligatoriamente, que cuando el óvulo y los espermatozoides se unen, que empieza la formación del cuerpo, Dios infunde el alma. Exacto. En ese momento. Bueno, por lo menos la palabra lo dice. Claro. Cuando... Cuando... ¿Cómo es que dice algo así como de que cuando se estaban formando, que no lo sabía, yo tejía tus manos? Exacto. O sea, que de hecho te está diciendo que ese proceso es como monitoreado por Dios. O sea, no es a lo loco que yo te solté, no, no, no. Yo te estoy monitoreando, yo estoy viendo que tus manitos están creciendo y no sé qué. Entonces todo ser humano es voluntad de Dios. No es al azar, no es a lo loco. Y así como hablamos del inicio de la vida y la concepción, por eso mismo uno no puede andar manipulando el inicio de la vida. Los métodos de fecundación artificial, la clonación humana, no sé qué cosa. O sea, porque todo ser humano es querido por Dios, amado por Dios, o sea, querido, él lo quiere, él quiere que ocurra. Amado por Dios y tiene un plan. Eso pienso en lo que le preguntaron a la madre Teresa de Calcuta. Si su Dios es tan bueno, ¿por qué todavía tenemos problemas con el cáncer y el SIDA? ¿Por qué Dios no ha mandado a alguien? Y ella dijo, porque ustedes no lo han dejado nacer. A lo mejor entre los que se mataron el aborto estaba ese descubridor. No, y fíjate que de hecho, uno de los argumentos que a veces utilizamos nosotros es hacer un recuento de cuánta gente buena para la humanidad, desde el punto de vista médico, religioso, artistas, grandes artistas, han podido haber sido abortados por la condición en que se suponía que iban a nacer. Sin embargo, sus madres los dejaron nacer y, oye, han hecho un trabajo maravilloso para la humanidad. Es decir, que no son argumentos inventados, son realidades. El caso, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II, pudimos no haber tenido a San Juan Pablo II si su madre hubiera optado por un aborto. Claro, y en los tiempos, por ejemplo, de la sífilis congénita con un Beethoven que nunca hubiera venido, que desarrolló sordera, que su mamá era minusválida, que no sé qué cosa, cuando uno se pone a ver estas cosas, uno dice, Pero fue Beethoven. Vienen ahora y no los dejamos nacer, ¿eh? Posiblemente. En estos días, con un grupo conversando, alguien que tenía dificultad, y como que abrió la posibilidad de una inseminación artificial, y yo le comienzo a decir lo que, me dice, ¿y eso es así? Digo, sí es así. Sí, es que por cada bebé concebido a través de una fecundación artificial, hay muchos que han muerto. Sí. Muchos. Es más, a mí me, y quizás tú puedas tener más información que yo en eso, a mí me da la impresión que como nosotros no tenemos leyes, nosotros no tenemos leyes que tengan que ver con la fertilización, se supone que aquí en uno de los países de una alta tasa de éxito, yo me imagino que aquí implantarán los que el médico le dé la gana. Sí, por eso es que nosotros vemos embarazos gemelares de seis niños, porque el médico implanta seis, o pone ocho, nueve, y entonces se prenden, como dice uno, seis. Ah, pero esta fulana, mira que me embarazada de seis, milagro. No es milagro, todo esto es eso. Sí, exacto, porque en los países donde dentro de todo lo malo hay leyes, el máximo número que se permite implantar son tres. Sí, y eso no quiere decir que los tres van a progresar. No, por supuesto que no, pero es lo que te digo, como hay una posibilidad de fracaso tan alto, le han dado el margen de tres, pero aquí no hay control. O sea, aquí te pueden poner la cantidad que sea, pero igualmente decía dentro del grupo hay una médico, que cuando tú tienes ya bebés implantados, incluso implantados exitosamente, tú dices, no, pero yo no quiero cinco. Exactamente. Entonces no se dice, los voy a matar, los voy a reducir. A reducir, la reducción embrionaria. Esa es reducción, entonces una reducción es eso, o sea, tú estás matando y ni hablar cuando se pasa a estudios genéticos y yo descubro quién es varón, quién es hembra y decido que no quiero el varón, que sí quiero la hembra, o descubro alguna enfermedad y también opto por reducir. O sea, como que implícitamente en algo que parece con tanta vida, lo que hay es mucha muerte. Y muchísima muerte y división familiar, hasta más no poder. O sea, cuando uno se pone a ver, por ejemplo, pongan ustedes, sí, él va a ser muy amado, nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo, no es como esa señora de la televisión dice, cómo es posible. Estás pagando por un ser humano. Y estos son unos asuntos bioéticos terribles. ¿Cuánto vale el ser humano? O sea, yo puedo ir a una clínica y comprar un bebé, porque es básicamente lo mismo, el pagar. No, pero es el proceso, no es el bebé. Se han dado montones de casos de que se tiene el niño y entonces se divide la pareja. ¿De quién es el niño? Del que pagó. Y han terminado en tribunales así. El que pagó el dinero por eso, ese es el dueño. A él se le toca, como si fuera una mercancía. Una mercancía. Pero peor aún, que es un problema serio en muchos países. Yo conozco, por ejemplo, el caso de España, porque en algún momento invitamos a una gran científica, Mónica López Barahona, y nos planteó ese tema de bancos de embriones, o sea, ya fecundado banco de embriones. ¿Qué pasa? Que posiblemente esa pareja, increíblemente, que se esforzó tanto por tener hijos, se divorcia. Sí. ¿De quién son los bebés? No le interesan a ninguno. Sí. Eso pasó, de verdad, en Inglaterra. Sí. De que una mujer iba a recibir quimioterapia, y entonces le sacaron los óvulos, los fecundaron y los guardaron como un banco de embrión, y en el proceso se divorciaron. Y ella dijo, yo quiero tener mis hijos. Y él, el papá decía, yo tengo derecho a que mis hijos no sean de ella. Y terminó él ganando el caso. Porque lamentablemente creemos que quien es el juez de todo lo humano tiene que ser el Estado. Tienen que ser las instituciones. Increíblemente le estamos dando más poder al Estado a decidir todo. Y la palabra dice, ¿cómo es posible que ustedes, los que son de Cristo, vayan a los tribunales humanos a decidir cosas que son de Dios? Cuando ustedes mismos, por el Espíritu Santo que tienen, pueden decidir estas cosas, y es lo que hace la iglesia. La iglesia dice, es que a mí no me importa que sea legal, porque que sea legal no lo hace moral. No lo hace moral, exacto. Y uno tiene que estar claro en eso, porque ahora todo se exige como un derecho, pero los derechos no son cosas que se te reconocen, sino que se te dan. Exacto. Te los da el Estado. Es un regalo. Es un regalo. Y no, hay derechos que son míos. Y fíjate, por ejemplo, con esos casos de los embriones. Ella nos contaba que entonces quisieron, como habían tantos embriones fecundados y guardados y abandonados, porque ya a los padres no les interesaba. Entonces, ¿qué hacer con estos embriones? Por más mundano que seas, la gente sabe que ese es un bebé, que si yo lo implanto en un útero, es una persona. Claro. Entonces, no era tan sencillo como decir, vamos a botarlo. Fíjate que se generó incluso adopción de embriones a personas que no podían tener hijos. Pero a su vez también se generó que vamos a utilizar estos embriones en investigaciones de células madre. Entonces, ahí sí que hubo una gran labor de la Iglesia con científicos católicos que demostraban que en ese momento eran pocas las enfermedades que se podían detectar. Y digo, incluso Jérôme Lejeune fue uno de los que demostró que creo que estaban tratando con la distrofia. No, 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 en ese momento no. Y ganó el pleito. O sea, él ganó el pleito en Francia. Es decir, que se generan tantos problemas éticos ante ese tipo de situaciones que el mundo de hoy los ve como muy normal. Es que se ha perdido el concepto, que es lo que usa la Iglesia, de la sacralidad de la vida. Exacto. Toda vida es sagrada. Sagrada quiere decir que viene de Dios. Y por lo tanto, toda vida humana, yo no le puedo poner el dedo encima conforme a una opinión mía. Porque el ser humano es. Punto. Entonces, para que el ser humano sea como es tan complejo en tantos aspectos, tiene que tener alguien superior que lo haya diseñado. Ese superior es Dios. Por lo tanto, si Dios crea al hombre, dice la palabra, su imagen y semejanza, quiere decir que toda vida humana es sagrada. Punto. Y eso hay que aprender a entenderlo y a respetarlo. Que increíblemente, en nuestro trabajo a favor de la vida, nos damos cuenta que aún entre gente supuestamente creyente, católica, uno tiene que tener todos los argumentos. Mira, esos argumentos médicos, por ejemplo, son los que nosotros en la defensa de la vida legalmente utilizamos. Porque nosotros, la fe nos anima a defender. Y sabemos, como tú dices, Dios es el autor de la vida, yo no tengo derecho. Pero ese argumento no es válido frente a una ley. No, lamentablemente. Entonces, para eso sí yo tengo que tener esos argumentos médicos que tú hablas. Y por eso, en el transcurso de la lucha de la defensa de la vida, nosotros hemos tenido que recurrir, por ejemplo, a esta científica que vino y explicó ese tema de los embriones y de las células madres. Estaba muy de moda en ese tiempo. Fíjate que ese tema se ha ido como agotando. Porque realmente no era verdad. O sea, pero ella entendía que ese era un tema que se estaba tomando para salir del problema de todos esos embriones que no tenían dueños ya. A mí me gusta una frase de Luis Pasteur, muy famoso, ¿verdad? Que él decía, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a él. O sea, el que está a favor del aborto diciendo, yo he leído, lea un poco más y verás que no terminará a favor del aborto. Tú no tienes ninguna razón en lo que está diciendo. No, lee un poquito más. En día pasado, el sábado pasado creo, Omar nos invitó a una cena judía que de hecho hacía varios años, que siempre suele ser en este tiempo de cuaresma, no pude ir a una y cuando vi la invitación digo, no, Dios delante yo quiero ir. Y ahí fue una formación realmente, más que una cena en el sentido de cenar, fue una enseñanza que me abrió los ojos a muchas cosas que nos llevan a nuestra liturgia. Por supuesto, los judíos se quedaron en su lugar. Nosotros creemos que el Señor es nuestro Señor y Salvador y hoy estamos celebrando su resurrección para la gloria, para que merezcamos hacer el intento de vida eterna para nosotros. Háblame un poquito de esa cena judía y de esos signos que nos traen a nuestra fe, porque, digo, Israel es nuestro, el Padre Israel. Sí, el Padre Abraham, si nos precede, pero que el Señor Jesús les anunció la verdad y algunos sí creyeron, otros no. Entonces, el que cree que el Señor Jesús es el Salvador... Nicodemo creyó. Nicodemo creyó, José de Arimatea, que era fariseo, creyó y se convirtió. San Pablo, ni mencionarlo, ¿verdad? Bueno, pues, nosotros lo que hicimos fue, por eso no decimos la cena de Pascua Judía, para que la gente no se confunda, fue tomar el rito de la cena de Pascua Judía, no lo celebramos porque no somos judíos, pero tomamos el rito y fuimos explicando paso a paso qué se hacía y en qué contexto de eso entonces el Señor instituye su cuerpo y su sangre. Nosotros escuchamos eso. Déjame, o sea, para que la gente entienda mucho mejor, es decir, que cuando Jesús con sus discípulos celebra esa cena, que de ahí mismo lo toman, eso era una cena judía. Era como base la cena judía, pero el Señor que es Dios crea lo suyo. Por ejemplo, en la cena de Pascua Judía se sirve vino cuatro veces, se llama cuatro copas, se le van diciendo cuatro cálices, se sirve vino cuatro veces, cada una tiene un significado. La primera es la copa de la santificación, donde se le da gracias a Dios, se santifica a Dios por lo bueno que Él ha sido. Después empieza el rito, donde se recuerda cómo fue liberado el pueblo de Israel, etc. Esa es la segunda copa que se sirve, es la copa de la liberación, recordando eso. Luego de terminada la cena, entonces se sirve otra copa, que si ustedes escuchan en la misa, el Padre dice eso, acabada la cena, tomó el cálice, o sea, había una cena. Se sirve una tercera copa, que esa es la copa de la salvación, que los salmos dicen, alzaré la copa de la salvación en frente de mis enemigos. Esa el Señor la toma y ahí dice... Esa es la que Él utiliza. Ahí Él dice, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. Que eso no lo dice el rito judío, pero Él quiso que la copa de vino se convirtiera en sangre, pero esa, la de la salvación. O sea, que el Señor quiso que cada vez que nosotros bebiéramos su sangre, nos salvásemos. Y Él lo había dicho. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese se salva. Y por último, la cuarta copa, que es la copa de Elías, se sirvió, pero Él no la bebió. Él dijo, no voy a beber de esta. Y lo había dicho antes. Y lo había dicho, no voy a volver a beber del fruto de la vid. Entonces, ¿qué pasa? Que la cena no acabó. Él no terminó la cena. Él no dijo, se acabó. Él no dijo, está todo cumplido, todo está consumado. No lo dijo. Hasta la cruz. En la cruz, allá arriba. Porque en ese momento, Él lo toma. En ese momento, allá arriba, le dan el vinagre, el fruto de la vid. Él lo bebe. Y Él dice, todo está consumado. Inclina la cabeza y muere. Y para que veamos que Él es esa cuarta copa, solamente hay que atravesarlo y brota agua y sangre. Porque la cuarta copa de la cena se mezclaba con agua. Entonces, en ese contexto, el Señor va instituyendo su cuerpo y su sangre. El cuerpo es el pan, un pan específico que se parte y se reparte. Pero que ese pan ácimo se asaba a la parrilla y quedaba con las marcas. Esas fueron las marcas de la flagelación en Él. Y el cordero pascual que se comía, sacrificado, no matado. O sea, era un rito, era un sacrificio en el templo. El cordero pascual era atravesado, abierto, ¿verdad? Con un palo, diríamos, de madera y otro vertical. Y así se asaba, así se asaba. Así termina el Señor Jesús. Entonces, el tema de la cena de Pascua judía no es más que la base del acontecimiento de la Eucaristía. Nosotros hemos superado la cena de Pascua judía porque la sangre de Cristo es la sangre de la alianza nueva y eterna. Como lo dice nuestro rito de la misa, lo dice. Exactamente. Entonces, para concluir, el cristiano tiene que creer en estas cosas, amar estas cosas. Pero como dice un obispo de Brasil, no puede alguien amar la Eucaristía y la liturgia y no amar la vida. Porque es que la Eucaristía es la vida. Por lo tanto, cristiano de verdad defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural y ama la vida y la adora en la Santísima Eucaristía. ¡Qué hermoso, Omar! Hemos terminado con un mensaje bellísimo donde tú has hecho este paralelo entre nuestra Eucaristía, que es la muestra de nuestra fe, creer que Jesús está vivo y presente en esa especie que previamente lo recibió y la vida grandón de Dios. Omar, muchísimas gracias por todas estas enseñanzas. Un gusto. Feliz día de resurrección. Gracias. Jesucristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Y estamos alegres. Amén. Amén.